¿Qué pacho? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bonito video. Hoy te tengo un super regalo, un amplificador Katana. Pero no solamente eso, sino es un Katana Air. Pero antes de comenzar este video, quiero decirte que te tengo un regalo. 5% de descuento en la tienda Fally Music. Así es, el instrumento, guitarra que quieras, con un 5% de descuento utilizando mi cupón BIF. Entra a FallyMusic.com y compra de ya. Ganarte este Katana Air está muy, pero muy sencillo. Te lo voy a enseñar. Nuevecito, nuevecito de caja. ¡Tarán! Así es, este es un amplificador totalmente portátil e inalámbrico. Súper, súper bueno para nosotros los guitarristas. Ganártelo va a ser muy, pero muy sencillo. Primero que nada, comparte este video para que más gente se entere de este concurso. Lo puedes compartir ya sea en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, donde quieras, pero compártelo. Segundo, me tienes que seguir a mí y a Roland México en Instagram. En nuestras últimas publicaciones de Instagram, etiqueta a tres de tus amigos y utiliza el hashtag RolaElAmpli. Mientras más gente etiquetes, más oportunidades vas a tener de ganar. Puedes invitar a participar a tus amigos, a tus familiares y así tener más oportunidad de ganar este gran amplificador. El ganador lo vamos a dar a conocer en un live a través de mi página de Instagram. Estate muy pendiente de las redes sociales de Roland México y de las mías, ya que próximamente voy a dar el horario de la emisión. Así de fácil está de ganarlo, ya saben que hemos regalado muchas cosas, todas, todas bien entregadas, comprobadas. Y este amplificador estoy seguro que va a ser tuyo. Mucha suerte a todos, espero que se lo gane un fiel seguidor de la página. Eso sería todo por el día de hoy, cuídense. Chao. 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 Gracias.